Hola, yo soy Fidel, por la gracia de Dios, mi amigo Julio me invitó a este lugar a hacerme o a que me hicieran una oración a liberarme de los espíritus que en verdad yo sabía que habían, pero no estaba convencido. Pero al tratar y platicarme siempre yo decidí conocer y convencerme por mí mismo ya que siempre he tratado de tener un encuentro con Dios y el día de hoy pues tuve la oportunidad de venir a este lugar donde me encontré con la persona indicada ya que siempre anhelaba encontrarla, pero no podía o no sabía cómo, pero gracias a Dios puso a mi amigo Julio o hermano Julio en mi camino para poder encontrar a esa persona en la cual pues me ayudaron a realizar y a liberarme de lo que yo traía que no podía hablar. Hoy me encuentro con un poco de cansancio del cerebro, de mi mente, pero a la vez ordenando mi vida anterior a ordenar a este momento, a estabilizar mi mente y mis pensamientos, llevarnos a llevarlo a una finalidad que en realidad yo no podía, siempre dejaba la desidia todo, pero hoy mi mente empieza a trabajar junto con mi cerebro porque Dios me da la licencia de pensar mejor y con una mente despejada a tratar de hacer una vida mejor ya que Dios se manifestó a través de una persona que me dijo que si quería aceptar a Cristo como mi Salvador y después de que de ahí para acá yo empecé a hacer de diferente manera y lo que hoy siento pues es una cosa que mejor yo los invitar a las personas que me estén viendo que vengan y si se pueden despejada por sí mismos es mejor para que sientan lo que yo siento es como una, como una, como esa lávida o una vida que Dios ha sacado del abismo a la realidad. Yo por eso los invito a que vengan y pues la información la puedan obtener a través del video, ahí va a estar la dirección, el teléfono, si quieren este, tener una liberación como la que hoy tuve pues este, yo soy un testimonio más en el cual pues pueden este, puedo ser un ejemplo para ustedes si ustedes les gustan en la acción. Gracias Fidel, entonces Fidel, tú eres cristiano Fidel y tenías problemas, tú sentías que había algo en ti que no iba bien porque tú tienes incluso, tú tienes 17 años de estar separado de tu esposa y una vida totalmente escasez económica y todo eso y entonces hoy viniste aquí gracias a Dios que incluso me dijo en Julio, que Julio te invitó acá, para acá porque Julio pues ya sabía de aquí, de la parte de la liberación que hacemos aquí en la casa y gloria a Cristo que te libertó. Tú sabes cuántos demonios tenías tú, tú tenías, tenías dos demonios, no sé si te acordás, dos demonios líderes que eran incluso, eran mujeres, uno se llamaba María y el otro Elia y lo bueno, interesante de esta cosa Fidel, era que estaba enamorado de ti María por eso no te quería dejar y Elia no quería dejar a la hermana y era que sea cómplice de ella para quedar contigo ellos fueron causantes de tu separación con tu esposa te lo digo ahora porque eso lo dijeron ya y da justamente con la fecha en que tú fuiste separado de tu esposa, 17 años gloria a Dios, y otra cosa es que también tus hijos fueron libres tus hijos, tus 5 o 6 hijos también fueron libres, desde aquí fueron libres porque el demonio que estaba aquí era el que comandaba a todos esos demonios y se le mandó la orden que lo trajera y lo trajo todo, así que todos fueron libres gloria a Dios cuéntame Fidel también sabes Fidel que él también te arregló, te arreglaron también porque aquí lo que hacemos es de que si el demonio es causante de ese daño que lo arregle lo arregle y lo arreglan entonces tú sabes que fue un arreglo que te arregló a ti, el demonio a ti que te arregló que sientas tú que te has arreglado a ti físicamente físicamente en el interior, en el estómago en el estómago, correcto, así lo arregló, que más espalda en la espalda, también te da problema en la espalda, también tú lo arregló tobillos los tobillos, los tobillos también te lo arregló, correcto no te acuerdas más no, no te voy a decir algo, el demonio confesó que tú tenías al principio de cáncer en el estómago también lo arregló, él fue el causante también tú lo arregló, también lo arregló, lo arregló y también otra cosa, también te dio, era de la parte económica que él era el causante de tu ruina económica de tu escasez económica, lo confesó cuéntame, ¿cómo está tu economía? ¿tu economía cómo ha estado durante los últimos años? ¿cómo ha estado? pues, siempre mi economía yo soy una persona que me gusta trabajar, luchar, no quedarme y así pero siempre agarro dinero y de la nada se va correcto, el demonio confesó que era el causante como te voy a explicarlo aquí, le apuntó que era que el dinero no te rendía él hacía que el dinero a ti no te rindiera eso es lo que hacía el demonio y lo hacía era Elia la hermana de María era que hacía eso ahora cuéntame tú, ¿qué vas a hacer tú ahora? que ahora que eres libre, totalmente libre gracias a Cristo, totalmente libertó ¿qué vas a hacer tú ahora? y tú, a la gente, ¿qué lo que le recomiendas? yo siempre he tenido yo siempre he tenido algo en mi mente que quiero ser un líder líder espiritual líder espiritual y siempre he sido líder en todos los aspectos nunca me voy a ser la última persona siempre he decidido a una persona que me gusta ayudar a las personas y no me quedo los meses me quito el bocado poderoso a la gente y Dios lo sabe que no me miento Él ha visto todo eso y yo sé que a mí me dicen que va a cumplir porque mi mente está de más despejada que anteriormente amén, ¿no? y ahora con esto tú vas a imagino que tú vas a decirle a muchas amistades tú porque tú eres líder me cuenta Julio que tú eres líder de un grupo allá en Tacoma grande y imagino que tú ahora pues toda esa gente le vas a decir la buena noticia de que de que hay ayuda que en Cristo Jesús hay ayuda y que si hay atadura puede haber cosas que se haga una liberación porque tú tienes ese compromiso ahora porque de gracia recibiste ayuda también hay que darme de gracia ¿amén? sí ¿alguna palabra antes? oh, tú no has previsto colocar esto en YouTube para glorificar el nombre de Dios este video sí lo único que sí quisiera es que los nombres fueran cambiados nombre cambiado ok aunque ya lo dijimos aquí en la cámara bueno por ahí es que lo que me estás diciendo la María es mi cuñada y la hermana es su hermana no, 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 no los nombres que te dije tú María y Elia son los nombres de los dos demonios no nombres de personas normales María es el nombre del demonio que estaba en ti y Elia es el nombre del demonio que estaba en ti no personas para hacer la aclaración ¿entiendes eso? ¿entiendes? así que tranquilo en este aspecto no hay problema gloria a Dios ¿está todo claro? entonces no hay problema con colocar esto en YouTube no, no hay problema para gloria a Dios bueno, muchas gracias Fidel que yo te siga bendiciendo y que yo sé que este testimonio va a ser de gran impacto para el reino de Dios porque necesitamos ya Jesús vino a buscarnos ya pronto y Dios pues está dando ahora último pues mucha o sea Dios quiere que extendamos el reino de Dios lo más pronto posible para la gloria a Dios muchas gracias Fidel muchas gracias que yo te bendiga gracias a ti y gracias a Dios por darme esta oportunidad y más que nada esta liberación que siempre gracias y otra cosa a veces no me olvidó muchas gracias la fecha hoy la fecha es septiembre 5 del 2011 ok muchas gracias Fidel que yo te bendiga Fidel gracias gracias todo ¿todo obedecieron? sí ¿te puedo preguntar que va a Dios que todo obedecieron? sí ¿en tu reino que tú solo que tú solo que tú solo ahora en nombre de mis hijos y suscriptos llamo que ancha que esa oscuridad el demonio llamado Elía arrodillado se escota ante el reino de la Dios ahora mismo llamo al frente a Elía ¿te ven a Elía? ¿estás ahí? Elía Elía ¿estás ahí Elía? llamo a esa oscuridad se escota entre el trono de Dios ahora mismo el llamado Elía Elía ¿estás ahí Elía? ¿quién es el que está ahí? no quiero dejar solo a mi hermana Elía ¿estás ahí Elía? Elía ¿cuántos demonios tienes tú en tu reino? ¿tú solo? pero después tú intentas que es verdad lo que tú acabas de decir eres tú sola que estás ahí ¿cuál es tu función ahí donde donde Fidel? que se cumpla desde el suelo de la madre ¿quién es el que está enamorada de Fidel ¿correcto? Elía ¿qué daño tú tú solo tú solo le has hecho tú a Fidel ahora mismo que estás haciendo tu reino Fidel físico y emocional ahora mismo ¿qué número 2? la espalda ¿la espalda? ¿qué pasa con la espalda con la espalda ¿qué más? las piernas ¿qué pasa con las piernas de Fidel? no puede ¿qué? no puede abrir con paz no puede abrir con paz ¿qué más? las rodillas los rodillas ¿qué pasa con sus rodillas? te duelen para correr para jugar ¿qué más? los tobillos los tobillos ¿qué pasa con los tobillos? también dolor todas sus articulaciones ¿qué más les ayuda añual ¿no más eso? todo lo que toca enumerar tú lo puedes sustentar entre tronos varios como verdad dinero ¿no dinero? el dinero no le rinde ¿tú es el causante de que el dinero no le rinda? tú y tu tu y tu madre María ¿qué más? ¿es todo? ¿lo puedes sustentar que es todo lo que tú has hecho daño ahora mismo a Fidel? ok Eli te comando ahora en el nombre de mi señor Jesús de Nazaret que todo ese daño que tú estabas haciendo tu daño que tú has hecho ahora mismo ahora mismo lo reparas enseguida en el nombre de Jesucristo tú doña que tú reparas todo lo pones todo su legado en su lugar tal cual como en Job a Dios lo creó en el nombre de Jesucristo ahora mismo empieza desde ya cuando tú lo avisas empieza a arreglar todas las cosas de ya en el nombre de Jesús ¿verdad? rápido rápido Gracias. La espalda, las piernas, dolor en sus rodillas, para jugar, los tobillos, articulaciones, el dinero que no le rinde, escasez económica, ¿todo queda arreglado? ¿Están ustedes operando solo ahí, tu hermana, y tú que están solo operando ahí, donde Fidel? ¿Cómo? Están listos para dejarlo en paz. Están listos para dejarlo en paz. Ambas. Son arcas de reino, no sé que ni donde ni un demonio hay. El que no me dice hoy yo es un jesúbito. Ninguno. en el nombre del Señor Jesús de Nazaret que se presenta ahora que se identifica ahora cualquier espíritu demoniaco ahora mismo de cualquier manera conectado con la vida ahora mismo se presenta ahora mismo ¿quién está ahí? en el nombre del Señor Jesús de Nazaret todo espíritu conectado de una a una o una a otra forma conectado con la vida de Fidel ahora mismo se presenta en el texto ahora mismo se presenta ahora mismo ¿quién está ahí? en el nombre de Jesucristo ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? llamo cualquier demonio conectado con la vida a cualquier a una a otra forma conectado con la vida de Fidel ahora mismo en el nombre del Señor Jesús de Nazaret se presenta en el texto los hermanos ovalos abrimos arrodillados y se identifica ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? repita soy de Jesucristo repita soy de Jesucristo la sangre de Jesucristo ¿fidel? ¿fidel? ¿cómo estás? ¿cómo estás Fidel? mírame mírame Fidel ¿cómo estás Fidel? cansado ¿te va el cerebro? ¿te va el cerebro? ¿te va el cerebro? cierra los ojos Fidel en el nombre de mis señores en el nombre de mis señores Jesús de Nazaret llamo que se presente ante el crono bajo el Padre Dios arrodillado cualquier demonio llamado nombre María o Elia ante el crono bajo el Padre Dios ahora mismo ¿quién está ahí? ¿María? ¿Elia? en el nombre de mis señores de Nazaret cualquier demonio conectado con la vida de Fidel conectado de cualquier una u otra forma conectado ahora mismo con su vida ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret se presenta ante el crono bajo el Padre Dios ahora mismo arrodillado ¿quién está ahí? identifíquese ¿quién está ahí?